Hola amigos, soy el lindo gatito y hoy vamos a convertir a Pou, que es mi mascota, en Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista del planeta. Y para ello tenemos que comprar unas pociones que son muy necesarias para convertir a Pou. Veis que lo primero que tenemos es a Pou malito, entonces para convertirle en un deportista de elite lo primero que tenemos que hacerle es darle una poción máxima. Veis que le ha cambiado la cara, sigue sucio pero hoy ya le ha cambiado la cara, ya está feliz Pou, con esa poción que le ha aliviado, ha sido muy buena para él. Entonces ahora lo que vamos a hacer en un deportista es ducharle, vamos a pasarle la esponjita, veis que le encanta como le pasamos la esponjita, así que esté muy limpito. Limpiamos la cacota, también es bueno y luego le pasamos un agua, le pasamos una vuelta, veis que a Pou le encanta el agua, ya sabéis que a mi como lindo gatito pues no odio el agua, odio el agua. Veis que Pou ya está contento, ya se parece más a un deportista de elite. ¿Y qué es lo que necesita un deportista de elite? Pues sí, alimentarse bien. Y para ello lo que tenemos que hacer primero es darle mucha agua, tiene que estar muy hidratado Pou, así que le damos zumito de naranja que tiene vitamina C, le damos zumito de naranja. Ahí está, veis que le encanta el zumo de naranja, no os importa si engorda un poco, es un poco de retención de líquidos. Luego le metemos un quemagrasas y ya verás que bien queda. Seguimos dándole hidratos para que se hidrate bien Pou. Entonces ahora lo que le vamos a dar también es un poco de comida sana. Chicos, hay que comer sano para ser un deportista de elite. Le vamos a dar col, tomate, pepino, brócoli, maíz y zanahoria. Le damos una zanahoria y vais a ver como le encanta a Pou. Está buenísima, a mí también me encanta la zanahoria. Le damos un poco de brócoli y veis que están engordando Pou. No os preocupéis que ahora le vamos a dar la poción máxima, le vamos a dar la poción quemagrasas para que se convierta en cristiano. Le damos la poción quemagrasas y fijaos lo que pasa. Se convierte por arte de magia en el mejor futbolista del planeta, cristiano Ronaldo. Pou se ha convertido en un deportista de elite y ahora lo que vamos a hacer ya que queremos a un deportista de elite como Pou es jugar un poco con él. Disparo para Pou, para cristiano, y gol, y gol, y gol, y gol, y para cristiano, y para, y lo gol, y gol, y otro golazo, y otro golazo, cristiano es un fenómeno. Y que disparo gol, y gol, y gol, y gol, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos al gol y vamos a jugar un poquito con las pelotas de la Juventus, el equipo de cristiano. Fijaos como disfruta Pou, se lo pasa bomba. Fijaos que bien se lo pasa. Y como habéis visto, hemos convertido a Pou en cristiano Ronaldo, simplemente dándoles esas pociones energéticas. ¿Y qué es lo que necesita un deportista de elite para acabar? Pues sí amigos, necesita descansar. Así que este lindo gatito se despide de todos vosotros. Si os ha gustado, dejaros un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo amigos!